El sonido del cielo abierto puedo oír El sonido del cielo abierto puedo oír Se está escuchando un estruendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo El sonido del cielo abierto puedo oír El sonido del cielo abierto puedo oír El sonido del cielo abierto puedo oír Se está escuchando un estruendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios, Omnipotente, Soberano Rey La tierra responde Santo, Santo Dios Dios, Omnipotente, Soberano Rey La tierra responde La tierra responde Santo, Santo Dios, Omnipotente, Soberano Rey 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 La tierra responde Santo, Santo Dios, Omnipotente, Soberano Rey La tierra responde La tierra responde